Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Hace unos momentos concluyó en las instalaciones de la Fiscalía General una rueda de prensa en la que se informó que hay una persona detenida con relación a los jóvenes que fueron plagiados esta semana los mismos estudiantes de cine, se presume que es un taxista y no se ha determinado su grado de responsabilidad en tanto los cinco agentes de la policía de Tonalá también están a punto de que venza su término para poderlos consignar, estos podrían ser sancionados por omisiones en la investigación al momento el Fiscal General señala que se va a preservar la recompensa que se ofrece para tener información respecto de estos jóvenes y que las investigaciones serán reforzadas por personal de la Secretaría de Seguridad Nacional Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vásquez Se está investigando saber quién es el que si se cometió o no alguna omisión de qué autoridad o quien pudiera haber cometido esa omisión y quien haya sido y quien sea va a ser responsable